Vámonos inmediatamente vía telefónica a Caracas, donde iniciamos el programa con María Corina Machado, figura emblemática de la oposición y resistencia en Venezuela, líder opositora venezolana. María Corina, es un honor tenerte esta noche nuevamente y hay una cantidad de informaciones que queremos conversar contigo. Una de ellas es la llegada de la ayuda que ya entró por algún lugar y inmediatamente los mecanismos de la dictadura de Nicolás Maduro se han puesto en movimiento. La Contraloría General de Venezuela anunció la apertura de una investigación sobre el patrimonio del líder opositor Juan Guaidó. Algo parecido a lo que te quisieron hacer para invalidarlo por 15 años. ¿Cómo ve ese escenario? ¿Qué está pasando? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Venezuela está en un punto extremo, insostenible desde el punto de vista humano, intolerable desde el punto de vista ético, porque cada día que Maduro permanece en el poder significan más y más muertos, muertos por falta de atención médica, personas, niños, ancianos que mueren de hambre y desde luego una violencia que ha sido política de Estado desatada. La tragedia que vivimos, esta catástrofe humanitaria, todos sabemos que ha sido provocada de manera intencional y ahora que se evidencia la disposición de la comunidad internacional de apoyar enviando insumos médicos y alimentos, Maduro hace lo que era esperable, que es prohibir y negar el ingreso. Es de una crueldad infinita, pero que ha llevado ya a un extremo final y definitivo a su régimen, porque finalmente lo que está ocurriendo es que entre el hambre de la familia venezolana y los alimentos que están ahí vigibles al otro lado de la frontera, lo que se encuentra parado en el medio es un ciudadano militar. Por lo tanto, esto lleva al punto definitivo de la decisión que debe hacer cada uno de ellos de que lados se colocan. Y una sociedad unida, unida como nunca, en apoyo al presidente Juan Guaidó y con el respaldo de la comunidad democrática que está absolutamente decidida a avanzar hacia la transición. Definitivamente el escenario latinoamericano ha cambiado con relación a la dictadura de Venezuela, pierde otro aliado con la derrota aplastante del frente de Farabundo Martí en El Salvador, con un candidato que no pertenecía al bipartidismo en la nación centroamericana, el Pulgarcito de América, como lo llamó Gabriel Amistrado en El Salvador. Pero Maduro inicia unos ejercicios militares con unos cohetes ahí que ha presentado. Realmente estamos, según algunos analistas, quisiera escuchar tu opinión María Corina, en un punto de no retorno para la administración en Washington, pero tampoco hay apoyo para una invasión, para una intervención militar norteamericana. Se habla de un corredor humanitario. ¿Cómo ves la eventual salida? Porque llega un momento que Estados Unidos no puede regresar hasta que salga Maduro. ¿Cómo ves ese escenario? Yo coincido contigo que es un punto de no retorno no solamente para los Estados Unidos. Se diría que es un punto de no retorno para las democracias de Occidente. Han desconocido a Nicolás Maduro, han reconocido a Juan Guaidó y finalmente han entendido que no se trata solamente de una amenaza real para la vida de millones de venezolanos, sino que lo que está en juego es la estabilidad y la seguridad de todo el hemisferio. Porque en Venezuela no existe una dictadura como tantas veces hemos hablado tú y yo, sino un Estado criminal que está asociado desde el narcotráfico hasta el terrorismo. Pero lo más importante es que el punto de no retorno lo hemos pasado los venezolanos. Los venezolanos entendemos que nos estamos jugando una última oportunidad. Y que en este momento Nicolás Maduro ha sido expuesto, está aislado y que ha quedado claro que solo por una vía de fuerza, de fuerza firme como la que está ocurriendo hoy, con acciones efectivas en el plano financiero, diplomático, judicial y policial en el mundo y con la movilización internacional es que vamos a lograr que Maduro entienda en ese punto de fuerza en el cual le resulte más costoso quedarse que irse, que su mejor, yo te diría, su única opción es ceder, ponerse a un lado y salir. Ahora bien, hablemos de lo que está ocurriendo con relación a la ayuda humanitaria. Estamos hablando de una Venezuela que muere de hambre, que necesita 33 mil toneladas diarias de alimento para alimentarse. Eso obviamente no es posible proveerlo por la vía de la ayuda de afuera. La única manera de parar el hambre, la muerte y el éxodo, que es su consecuencia, es por la vía de la salida de las mafias del poder y el inicio de un proceso de transición que permita revitalizar nuestro aparato productivo. Sin embargo, hay que atacar, atender este drama que significa muertes diarias, ingresando a Venezuela las ayudas más necesarias en materia de salud y alimentos a la población que está en una situación extrema. Esto no basta con depositarlo en las fronteras. Por eso hoy, la coalición Soy Venezuela hizo un exhorto firme y claro a la comunidad internacional apelando al principio de la responsabilidad de proteger que fue aprobado el 16 de septiembre en una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un principio de esta organización. Es decir, en Venezuela existe un genocidio, Maduro está cometiendo actos crímenes de lesa humanidad y la comunidad internacional tiene que asegurarse que estos insumos ingresen a nuestra nación y puedan ser distribuidos de manera ordenada y justa entre quienes más lo necesitan. Finalmente, María Corina, mañana hay anunciado movilizaciones y una movilización masiva en mañana día 12. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperan ustedes? Es un día emblemático. No solamente es el Día de la Juventud, sino que recorriamos que hace cinco años allí tuvo lugar una manifestación enorme en aquel movimiento que se llamó La Salida, en el cual Antonio Legresma, Leopoldo López, yo y miles, miles participamos sacudiendo a Venezuela sobre la urgencia de un cambio político. Así que es un día emblemático y estoy convencida que no solamente nuestros jóvenes estarán en primera fila, sino que en todas las ciudades de Venezuela se verán venezolanos comprometidos con una transición que es incostergable. Oscar, esto no tiene vuelta atrás. Es el momento de continuar aplicando más y más fuerza. Maduro está hoy en día confrontado contra una realidad que no es otra, que es inminente salida. Las Fuerzas Armadas tienen que entender que su única posibilidad es colocarse al lado del pueblo, de la Constitución y hoy en día de la fórmula, la transición impostergable que responden y apoyan la comunidad democrática. A cada uno de ustedes, los latinoamericanos que están en los Estados Unidos y en el mundo entero, queremos pedirles que nos acompañen, que eleven sus voces, porque este momento que se ha generado no se puede perder y vivir. Es una oportunidad histórica para Venezuela, para América Latina, para el hemisferio y lo vamos a lograr. No hay vuelta atrás. María Corina, cuídate mucho. Seguiremos en contacto.